nada más sencillo que preparar una deliciosa receta de crepas con receta francesa estoy haciendo todo el proceso aquí en mi batidora Vitamix déjame nada más aquí tapar muy bien a integrar el batido es super sencillo aquí ya quedó terminado mira nada más que divino para las crepas en su auténtica receta francesa es muy importante ponerle la adición de una deliciosa harina que ya te voy a platicar cuál es es una harina que es sin gluten que lleva una pequeña proporción déjame nada más aquí para vaciar el batido que debe reposar idealmente una hora en el refrigerador o durante toda la noche para que tus crepas queden simplemente deliciosas yo me quedo aquí mira nada más que hermoso el batido este tiene esa harina en una muy pequeña proporción que la hace quedar simplemente deliciosa ya te contaré y todo listo para hacer una de mis crepas o poner un poquito de mantequilla vamos a retirar el excedente con una servilleta que vamos a dejar para esto tengo aquí ya el batido de mis crepas francesas si quieres que te comparta mi receta y todo el proceso hazmelo saber aquí en los comentarios vamos a extender dejamos cocinar déjame quito aquí la mantequilla para poder acercar un poquito la cámara para que puedas ver aquí hay que tener el sartén ya en la temperatura correcta usualmente lo que nos pasa con las crepas es que la primera vez no nos queda tan bonita como el resto esto es porque empieza a tener la temperatura correcta nuestro sartén que lo vamos a utilizar solamente para nuestras crepas aquí vemos cómo se empiezan a despegar las orillitas de lo que es la crepa el batido se empieza a volver opaco y nos empezamos a dar cuenta que ya nos falta mucho para poder darle la vuelta aquí yo voy a agarrar y bueno mira nada más que divina yo lo voy a dejar aquí unos instantes después doy una vuelta más es solamente a darle el doradito que a ti te encanta y estaremos listos para rellenarla con ese relleno que sea el favorito de tu familia estamos listos para la siguiente tengo las crepas que estoy haciendo tengo aquí el relleno compota de guayaba de mi jardín la mermelada de fresas la mermelada de maracuyá con las dos variedades de mi jardín recién cosechadas y bueno esto es lo que sucede en mi cocina con gran amor y cariño ahorita voy a terminar la crepa ahora sí vamos a rellenar una deliciosa crepa ponemos la crepa que ya tenemos lista esta nos hice hace un ratito voy a ponerle en la mitad trocitos de queso crema esto es totalmente al gusto te decía que tú puedes poner nutella queso crema y nutella cualquier mermelada preferida de tu familia tuya este la verdad es súper versátil a mí me encantan con una capita de queso crema aquí lo que voy a hacer voy a aplastar un poquito nada más para que se extienda bien el quesito crema voy a doblarla a la mitad aquí voy a poner y aquí tengo compota de guayaba me encanta la combinación del queso crema con la guayaba rosa que esta la hice con guayabas de mi jardín la verdad que es toda una delicia de combinación aquí voy a agregar un poquito de mermelada de maracuyá que también esta la acabo de hacer le da un toque muy especial aquí voy a voltear así hacia la mitad y le voy a dejar unos minutitos solamente a que tome un doradito como el que a mí me gusta después lo que haré lo que voy a hacer es voy a espolvorearla con un poquito de azúcar glas por encima y estará lista para llevarla al plato de servir simplemente deliciosa esta es mi crepa con queso crema compota o mermelada de guayaba rosa de mi jardín y un poco de maracuyá lista para disfrutar